¿Qué es el fútbol? Cuando uno lee la palabra fútbol y se da cuenta que se compone de dos palabras, fút-pie y bol-pelota, esto quiere decir que se popularizó en Inglaterra. Un dato curioso es que, ¿sabías que la general de Inglaterra de Qatar será una ciudad que aún no existe? Plus ahí está el coluchón, así como el estadio que albergará a la final y tendrá una capacidad por 80.000 espectadores. Cuando uno ve al equipo al que otro hincha, notas ese sentimiento dentro de tuyo y dices esos 90 minutos como nadie más. Gritas, alentas, lloras y mudeas. Es un conjunto de sentimientos entre la alegría y la tristeza. Porque el fútbol es así. Podés arrancar un partido ganando 4-0 y terminás perdiendo 5 gols. Algo que me gustaría es ir a ver el Mundial y mucho más ver Argentina. Por ejemplo, cuando Argentina mete un gol, quitarlo como nunca y poder abrazarnos con algún argentino que haya. O un amigo. O llorar, ya que en lo simple se puede ganar. Y me gustaría que Argentina gane otra. O me gustaría que algún día Argentina gane, ya saben qué. Cuando juegas al fútbol, se les enseñan dos cosas. Vos ves al rival que vas a realizar y por otro lado vos te das cuenta de cómo vas a reaccionar. Por otro lado, estás en todo momento con adrenalina. Pensemos en una situación de ataque. Vos llegas al fondo, amasas al inversor, enganchas, llegas al área y te pegas. Y llegas el gran momento indescriptible donde la pelota pasa a la línea. El gol. Cuando te gustas juntas con tus amigos, lo celebras con ellos y te sentís un grande. Bueno, con el objetivo de mi chava es transmitirle mi pasión y invitamos a probar este maravilloso deporte. No solo genera lo que les conté, sino que trae varios beneficios. Es un deporte social donde te juntas con amigos y conocen con más personas. Y disfrutan de estar en el aire libre, entre muchas cosas más. Y antes de irme, me gustaría dejarles una oficina muy especial para mí, dicha por eso de hablar antes del nacimiento, más conocido como Pelé. El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudios, sacrificios y sobre todo amor por lo que estás haciendo o amenazas. Muchas gracias. Aplausos.